Ya parece MrBeast regalando cosas a cada rato. Dice si no, ya voy a parar, mejor voy a cobrar. Cada vez que pierda, cobro. Pero tienes que dar tu marketing, tienes que vender, ¿no? Claro. Darien, regálame una cajaza de aceite, please, estoy cocinando con grasa de chancho. ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver? ¿Qué tienen de malo cocinando con grasa de chancho? Hoy, hoy día, hoy...